Por si el tiempo que ha pasado se llevó también tus trastos Si también te da la risa recordando aquellas tonterías Si al final de cada día ves como yo que contigo era mejor Solamente por si acaso deja que te diga que tengo Salpicadito el aire de te quiero es que te manda esta boca cuando me oyes suspirar Tengo a punto de escaparse de mi pecho el corazón pa' buscarte porque ya no puede más Tengo noches que me avalan pa' enseñarte de tristeza y soledad Unas manos que suspiran por volverte a acariciar Una mirada perdida pa' que veas que es verdad Que el final de cada día no me deja vivir ya Tengo noches que me avalan pa' enseñarte de tristeza y soledad Unas manos que suspiran por volverte a acariciar Una mirada perdida pa' que veas que es verdad El final de cada día no me deja vivir ya Solamente por si acaso Que me dejes que te diga que lo mío es pura hipocresía Que tu abrazo es mi camino que sin él estoy perdido Y si lo ves, ves como yo al final que contigo era mejor Solamente por si acaso deja que te diga Que tengo Salpicadito el aire de te quiero es que te manda esta boca cuando me oyes suspirar Tengo a punto de escaparse de mi pecho el corazón Pa' buscarte porque ya no puede más Tengo noches que me avalan pa' enseñarte de tristeza y soledad Unas manos que suspiran por volverte a acariciar Una mirada perdida pa' que veas que es verdad El final de cada día no me deja vivir ya Tengo noches que me avalan pa' enseñarte de tristeza y soledad Unas manos que suspiran por volverte a acariciar Una mirada perdida pa' que veas que es verdad El final de cada día no me deja vivir ya El final de cada día no me deja vivir ya Tengo noches que me avalan pa' enseñarte de tristeza y soledad Unas manos que suspiran por volverte a acariciar Una mirada perdida pa' enseñarte de tristeza y soledad Una mirada perdida pa' que veas que es verdad El final de cada día no me deja vivir ya Tengo noches que me avalan Unas manos que suspiran Una mirada perdida El final de cada día no me deja vivir ya El final de cada día no me deja vivir ya El final de cada día no me deja vivir ya